El mundo en la noche ha de separar un desilusión, a veces maltratar. No te quiero de ayer, no te quiero de ayer si me da el sol. Con los antiguientes, que pasan como el viento. No te quiero de ayer, no te quiero de ayer. Si me hagas por dentro, con ese dolor, no te quiero de ayer. Me falta una esposa. Si me vuelves de ayer, no te quiero de ayer, no te quiero de ayer, no te quiero de ayer. No te quiero de ayer, no te quiero de ayer. No te quiero de ayer, no te quiero de ayer. Si me hagas por dentro, con ese dolor, no te quiero de ayer. Si me vuelves de ayer. No te quiero de ayer, no te quiero de ayer. No te quiero de ayer, no te quiero de ayer. Si me vuelves de ayer, no te quiero de ayer, no te quiero de ayer. No te quiero de ayer, no te quiero de ayer. No te quiero de ayer, no te quiero de ayer.